En esta mañana estamos aquí, dando de las gracias primeramente al señor, luego dando de las gracias al presidente del Consejo Municipal, Gary Johnson, quien ha creado un comité nuevo especial para tratar con los asuntos de la TLC y me ha nombrado a mí como el presidente de ese comité y como podemos ver, mira, aquí hay un sinnúmero de miembros de la industria para expresar sus frustraciones. Hoy tenemos nuestras primeras vistas públicas donde la comisionada va a testificar y donde esperamos conseguir soluciones. La situación se ha puesto caótica, miembros de la industria se han quitado la vida expresando su disgusto por la forma en que son tratados por la TLC y nos alegramos que el alcalde en este fin de semana ha expresado preocupación, expresado su deseo de hacer algo para cambiar ciertas leyes. Así que gracias a cada uno de estos miembros de la industria, a CIRA y a cada una de las personas que están preocupadas y que han venido luchando por años y años con estos abusos. Así que muchas gracias y esperamos verlos adentro en nuestras vistas públicas a las 10 de la mañana.